En la W, al oído, con Catalina Suárez. Cata, bienvenida. Muy buenos días, julio, y hoy, veintiocho de diciembre, en al oído, les tengo la constante inocentada que vivimos los ciudadanos de Bogotá. Permítanme arrancar con un dato, y en serio, les prometo que esto no es una inocentada. Al interior del Palacio Liévano, suena mucho la salida del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. No se tiene claridad en quién lo reemplazaría, pero suena mucho Felipe Jiménez, quien es el secretario privado de la alcaldesa Claudia López, y quien tiene una gran hoja de vida. Y hoy, veintiocho, les preparé unas perlas de la constante inocentada en la que vivimos los ciudadanos de Bogotá. Miren, prometer que no se iba a cobrar servicios públicos en la pandemia cuando se cobró. Decir que ya habían repartido un millón setecientos mil mercados cuando llevaban treinta mil mercados entregados también en época de COVID. Decir la alcaldesa Claudia López que Bogotá iba a producir la vacuna contra el COVID, y hoy no sabemos nada. No sabemos dónde está esa vacuna. Otra, asegurar en medios que el dos mil veintiuno no iba a ser el año de la vacunación masiva, y hoy somos un ejemplo en muchos países del mundo. Miren esta, prometer que iba a instalar cinco mil UCIs en Corferias, y no existieron. Corferias no fue para las UCIs. Promover la xenofobia diciendo que los venezolanos son los culpables de la inseguridad, cosa que no es cierta. Decir que la inseguridad es percepción. Cuando el atraco con asesinato lamentablemente se incrementó en un treinta y cinco por ciento. Y quiero cerrar con la clásica y es, voy a ser la jefa de la policía que hará temblar a los delincuentes cuando acá todos sabemos que los únicos que temblamos somos los ciudadanos al salir a la calle. Entonces, oyen al oído, les digo, cuídense al salir de casa para que no les hagan la inocentada, porque los delincuentes están vacunados y en la calle. Entonces, esto es al oído.